¡Firmativo! ¡Firmativo! ¡Saqueo! ¡Asegura efectivo cumpliendo contratos! ¡Saqueando o eliminando objetivos! ¡Mi camino! ¡Muy bien, soldado! Marca un punto de descenso para tu equipo. Hostiles entrando al área. Vigilete el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilete el cielo. ¡Contacto! 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 Tengo un movimiento. Olviden eso. Tengo un movimiento. ¡No piedra! ¡No piedra! ¡No piedra! ¡No piedra! ¡En movimiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Tengo un movimiento! ¡Viva B! ¡En enemigo arriba! ¡En movimiento! ¡Dogadre! ¡Nakada! ¡Ruces aquí! ¡Vamos! 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 ¡El movimiento! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo entrando en el área! ¡En movimiento! Tengo un movimiento Tengo un movimiento enemigo entrando en el área ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ambjetivo detectado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aah! ¡Revuelta terreno! ¡Vamos! ¡Tengo un movimiento! ¡Tengo un movimiento! ¡Tengo un movimiento! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.